¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, como habíamos comentado el día de ayer, se estaría jugando por el primer pase, primer cupo, primer lugar a ser semifinalista y ese primer cupo, lugar, pase lo ha logrado David, ahí estuvo en la final con Patricia y con Galeano. Así que bueno, vamos a ver, platicar más detenidamente cómo fue ese primer cupo, cómo lo ganó David y también hablaremos del avance donde, pues bueno, muchos consideran que Galeano está desesperado y por eso está haciendo show frente a los jueces ahí. Pues vemos que parece que les va a mostrar algo, de qué se tratará, pues bueno, parece que se les abrocha el pantalón o algo así, ya veremos qué ocurre, pero Galeano está en boca de varios ahí dentro de la cocina, sobre todo de Alicia que nuevamente se ha ido contra él, que piensa que, Alicia piensa que Galeano pues la ha atacado y bueno, ella tiene que defenderse en las redes. Entonces hay mucha controversia con respecto a esto, muchos consideran que es Alicia la que ha provocado pues diferentes situaciones, no sólo con Galeano, en diferentes momentos del reality, con diferentes participantes, como con el Puma, por ejemplo, otros consideran que no es así, que Alicia únicamente reacciona a lo que le hacen. Ustedes tendrán la mejor opinión desde luego. Así que veamos cómo fue el gane de David, cómo ganó su cupo, su lugar, su pase, su boleto a la semifinal y enseguida lo de Galeano y quién ganará esa segunda inmunidad que se va a jugar, perdón, ese segundo pase a la semifinal, pase a la semifinal que se va a jugar viernes, domingo, la gran final el lunes. Así que, pues comencemos. Así que, pues más detenidamente, el episodio inició pues con una situación nuevamente de Galeano diciendo que él no ha dicho mucho sobre Alicia o no ha dicho nada respecto a lo que Alicia comenta que ha dicho sobre ella. Alicia, sin embargo, asegura que Galeano la ha atacado en diferentes momentos y que bueno, ella tiene que defenderse y no dejarse. Hay mucha controversia en las redes con respecto a esto. Aquí Galeano habla con Patricia. Patricia le dice que bueno, que él debe mantener la calma ante todo lo que está ocurriendo. Así que, pues bueno, ya en la cocina propiamente, Carmen les daba la bienvenida a todos explicándoles que todo cambiaría, que se comienza finalmente la recta final de la competencia, donde los siete participantes que estamos viendo aquí, pues estarían pues ya en el formato de ir jugando por conseguir el cupo pase lugar a la semifinal. Así que los siete serían Natalia, David, Alicia, Patricia, el niño, Gary y Galeano son quienes estarían pues buscando las inmunidades para no quedar eliminados y llegar a esa gran final. Así que, pues bueno, aquí tenemos lo que tenían que cocinar. Vemos a la chef Belén y el chef Toño trayendo una pella muy, muy grande. Y bueno, eso tenían que hacer los participantes en la primera etapa, cocinar una pella a su estilo, no una réplica, una pella a su estilo. Y los tres mejores pasarían ya por participar o competir por ese boleto, cupo pase lugar a la semifinal. Así que, pues todos manos a la obra, decían que era algo pues hecho para que Galeano se pudiese lucir en este reto y esperaban que Galeano hiciera algo realmente sorprendente. Gary decía que él no había hecho nunca una paella, así había comido, pero no cocinado. Lo mismo que Patty, decía que no lo había realizado. Así que, pues todos manos a la obra, todos hacer una paella a su estilo, diferente, no una réplica. Y bueno, todos intentándolo hacer mejor. Aquí vemos a Natalia que ella ha reingresado, hace algunos episodios atrás y bueno, se ha mantenido. No ha sido eliminada, pasará a la final porque muchos consideran que los que regresan y sobre todo en una etapa muy avanzada pueden salir. Así que, recordemos que Landa regresó y fue el ganador, así que ya veremos qué pasa con Natalia. Aquí vemos a Alicia que está en una situación de tensión, de confrontación directa ahí con Galeano. Pues así las cosas. Aquí vemos a David que lo está haciendo sumamente bien. Tuvo un muy buen día aquí. Y bueno, aquí vemos el cheptoño, también dando consejos a Natalia, a la cheptita, a Patricia. Y bueno, todos ya listos para presentar su paella. Aquí vemos paella patila, la de Patricia, que todo lo hicieron a su estilo. Lo mismo que fue Gary, paella a la valenciana, de España a Francia, el del niño. Alicia, que tuvo ahí un problemón con su paella. Había una espina de pescado ahí. Y bueno, eso ya era motivo, como lo hemos visto en temporadas anteriores, de descalificación de, al menos, de esta competencia por pasar a jugar por el cupo a la semifinal. Así que tenemos el de Galeano, que dijeron que lo hizo bien. Paella, pa' mí, pa' los chefs, el platillo o plato de Natalia. Y paella, pibil, el de David, que lo sorprendió a los jueces. Y dijeron que los tres mejores y pasaban a jugar por ese lugar. Cupo, pase a la semifinal. Fueron el de Pati, el platillo de Pati, David y Galeano. Los tres estarían ahí. Y bueno, la situación en la Cava seguía tensa. Así que pase a la semifinal. Estaba ahí en juego. Aquí tenían los ingredientes de los chefs. Nueve ingredientes. Tenían que usar al menos tres. Había diferentes. Y bueno, solamente uno de los tres, Pati, Galeano, David, pasaría a ser el primer semifinalista. Aquí vemos que el chef Toño tiene coliflor ahí como ingrediente. Pero había betabel, había zanahoria, había calabaza, había pepino, había chile morita al parecer. En fin, tenían que tener tres en sus platillos. Todos eligieron en común la calabaza. Aquí vemos a Patricia, vemos a Galeano. David también tenía calabaza. Pero iban a hacer diferentes preparaciones cada uno de ellos. Algo que se destacaba mucho es que Galeano le cuesta demasiado a realizar postres. No está acostumbrado. Pati también no es su mayor fuerte. Pero Pati lo hace bien. Y David también tiene complicaciones con los postres. Aunque ahora lo hizo sumamente bien. Así que todo listo para presentar los platos. Aquí vemos el de Patricia, los que me sobran. Ahí usó la calabaza, plátano macho, queso y demás. Y también harina de coco. Y dijeron que su platillo estaba seco o algo seco y no estaba del todo bien. Penacho Maya, el de David. Y que a los chefs les sorprendió mucho. Y le dijeron que estaba sumamente bien. Usó por primera vez el sifón. Y Galeano, el tiramisón de Mikue. Nuevamente presentando o haciendo referencia al nombre que viene de uno de sus amigos. Y pues bueno, así las cosas. No le fue muy bien a Galeano. Le dijeron que algunos ingresos como el maíz no aportaba mucho. Y el mejor fue el de David. Y se ha convertido en el primer semifinalista. Así que él ya no cocinará hasta que se juegue la semifinal propiamente. Que será el fin de semana. Viernes me parece ser. Así que pues todos contentos. Muchos dicen que Galeano pues le incomoda. Que los demás festejen. Y pues bueno, vemos que ocurre. Así que vamos por el segundo lugar o segundo cupo para semifinalista. Estaría en ahí todos los demás. Ya veremos cómo le va a Galeano, a Natalia, a Pati, a Alicia. A Alicia dicen que le puede caer el karma. Y finalmente quedar en riesgo de eliminación. No precisamente mañana, pero sí el siguiente jueves. Ya veremos qué ocurre aquí. Y Pati también tiene algunas dificultades, pero seguramente lo solventará. Y muchos piensan que Galeano está desesperado en lo que está ocurriendo. Que puede quedar fuera de la competencia. Y bueno, hace show frente a los jueces para llamar la atención. ¿Será que si ocurra eso? ¿Qué ocurrirá? ¿En qué terminará lo de Alicia y Galeano? Según la inmunidad, ¿será ahora sí para Pati? ¿O nos sorprenderá a alguien como Galeano, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? Espera en los comentarios, créense al canal. Hasta el próximo video.